A su posición y desactivenla. Me conté un colibrí. ¿Qué me piensas dejar? ¿Qué me lo piensas mamar? No me esperaste, bueno. Yo no espero a nadie. Es que le piro. Cambio cargador. Ya baja el primero cuando me vean. No. Al segundo. Al tercero. Ah no, es el segundo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, papá? Buena, buena, matalo, matalo. Al tercero, aquí está. Me faltó uno. No. No, te lo quito el... El termen. Chicas, Chicas. ¿Dónde está? Estaba en B. Estaba. En B. Pude haberse movido. Ahí, Frost. Recuerda a Tuzo. Ahí lo viste, pin rojo. Mira el donón, por favor. Se fue hacia allá, se fue hacia allá. Está a nada. No sé exactamente dónde. Espera, espera. Espera, espera. No, tienes detrás. Ahí, ahí, ahí. Pin rojo, pin rojo, pin rojo. En escritorio. De esa mierda. El Sedax ha sido recuperado. Planta, planta a Tuzo si puedes. Plantando a Tuzo. ¡Ay, Dios! ¡Uy, buena! ¡Ay, mon! ¡No! ¡Ah, marica! La escopeta de esa vieja está re áspera. Oh, mierda. ¡Marica, ¿qué hiciste? Me metí. Tienes como abrir ahí. ¡Hijo de perra! ¡Ay, mal parido! ¿Cómo no leí la cara, weón? ¿Me comprendo? ¿Tú? ¿Tú lo tumbaste? ¿Tú lo tumbaste? Es inmortal. Hay uno aquí en Pin 1. ¡Va hacia la ventana! ¡Va hacia la ventana! ¡Va hacia la ventana! ¡Va hacia la tuya perra! ¡Ah! Perdón por lo de perratos. Esto está muy peligroso. Bueno, nos metemos acá. Voy, voy, cerdito. Espérame. ¡Ay, jue puta! Hay un perro ahí, weón. Solo queda un atacante vivo. Buena noche, va. WTF? Aliados neutralizados. No, marica. Toca... ...desordenarlos. Si están ubicados... ¿What? Son risajosos de bajar estos perros. Demon, mira dónde voy a poner este Drone Demon. No, no, no. Insección en 5 segundos. Uy, me hace ver a mi. Y no se lo destruyo. ¡Que marica! ¡Que marica! ¡Que gran spawn! ¡Que gran spawn! ¿Cómo te digo, Don Miguel? Grávame el D-Jets. Gracias a esos pavos. Espere que bajo con los E4. Realmente nos pasa. Voy a mandar uno como pueda azurar Eso es, me parece bien Mande la granada por otro Es que tengo que apuntar un poquito a la otra Muerto uno Ay, el bandit ya está más pelado que pelaje Uy, bro Se pato, se pato, carraperas Uy, muy buena ¿Será que abre, muchacho? Uy, es que compañeras, que invoque Como imbécil La madre, ¿qué estoy haciendo? Hay un piro aquí en pin 1 Detrás de la columna, pin 1, aquí ahora Está justo ahí en pin 1 Uno en cocina, uno detrás de la mira Buenísima, el otro está detrás de la mira ¿Tú miras este drone de escaleras amarillas, porfa, please? Ese lo estoy viendo Y el drone también Y otro detrás de la otra mira Ese lo estoy viendo Pueden entrar tranquilos, todavía nadie se asoma por acá Voy a entrar con el muchacho Tranquilo, Dima, estoy viendo acá Tranquilo Tranquilo Diaman, yo cubro tu espalda aquí, no Va subiendo a una amarilla, Cabeira va por atrás tuyo Desplandando en Pino, buenísima, buenísima Cuidado, ah, puta madre Bueno, estuvo lindo, estuvo lindo la entrada y todo Me gusta, están llenos, quesito para traidores No hay espacio ¿Y qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Que me perdí, güey Estaba jugando con otra gente y por eso no jugaba con nosotros No jodas Por dispararme a mí se murió el otro No jodas Un creador de discordia What the fuck, yayay, casi muero ¿Yayay? Sí, yayay Yayay, tengo el ser Buenísimo ¿Dónde está tu típico cerdo? ¿Por escaleras de visión? ¡Voy a hacer lo con el dron! ¡Voy a hacer lo con el dron! Voy a llevarte un dron No, marica, morí, morí, morí Ah, no, la madre Mírame, mírame la cámara que está encima de escaleras Cerdo Por favor Vale, la veo Eh... Ya, ah, ya La que llama? Doca La que llama? Doca Queda el último a sacarte Ah, bueno Ahi, ahi 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 tenemos dos defuser Perfecto Qué buena luz Mi mentiras no son Cambio cargador ¿Qué pasó? Por allá ¡Ah! Te lo hablando ¡Ah! ¡Ah! ¡Ush! ¡Oh, por Dios! Pero muy lento también, güey, ¿no? Ese salió Lo desinstalo Lo desinstalo el juego del pechazo Lo saco de la partida de la matada tan brava Esa reacción tan lenta del man ¿Qué estás haciendo tu uso? ¿Por qué le estás disparando un dron a través del techo? Así es ¡Ay, tu uso! Estaba abriendo aquí un huequito para ver si él sienta y se muere Uy, que bueno, a Cerdo Esos hacks los mata con la mente el Cerdo Los mata con el culo Como el demente Hacerme por aquí Tengo uno más Tengo uno más ¡Hilen! Muy buena, muy buena Eh... Por amarilla Puertas amarillas hay un piro Sonó por aquí arriba Es la que llama Y la que mama también ¡Recargo! Sí, sonó por aquí Estaba viendo un dron tu zoom Hacia abajo por amarillas creo Al parido ¡Fuck de mierda! Primer piso son dos ¿Está vos aquí la... la que llama? Están tres son los dos Están tres son los dos ¿Abrindo aquí? ¡Ah! Queda un enemigo. Pero por favor, ¿qué está pasando? Buenísimo. Equipo atacante eliminado, misión completada. Quiero meterte la verga. Uy, muy bueno. Muy buena. Oh, excelente. Espectacular. Por favor, tu uso, controlate. Que le aprendes todas esas mañas. Eh, hay un piro aquí, Pinuno. Pinuno entró, Buck. Dos piros en Pinuno. Pinca y Buck. Ahí hay dos, ahí hay dos. Fallé, fallé, fallé. Están abriendo aquí para abrir esta pared del perro. ¡Ay, no estoy llenando para él! Otro, otro. Ahí están los dos. ¿Está bien? ¿Está bien? Es que lo escuche quitándose la cosa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa se quitó? Está por aquí, por fin. No, me devuelvo, me devuelvo. Es lo que me fue tocado. Doctor... Ah, no, no hay. ¿Puedes marcharte si tú quieres? Volviendo al perro ese por ahí. Un beso tuyo. Te voy a matarlo con esta arma. A ver si qué pasa. Ah, mal parido, mal parido. Ah, 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 mal parido. Salió corriendo. Aguanta ahí, aguanta ahí. No está adentro, Serdi. Pilaste de entrar por otro lado y te pide. Eh, visado. Va por visado. Visado, visado. El que tengo aquí colgado. Pinea, pinea. ¿Tú eso, pinea? No, 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 no. Visado. El amarillo, el amarillo. Ahora sí ya, punto tres. Va por punto tres. Va por punto tres. Va por donde está a ti, Cerdito. Se acerca, punto tres. Se va acercando. ¿Dónde está a ti? Uno, dos, tres, ya. Tengo muchas novias. Tengo una mañana otra. Tengo una mañana otra. Pero no hay cerdito. ¿Cómo le dijo? Cerdito. Me llama el cerdito. Hola. Pues sí. El cerdito punto go. Ah, no. 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 ¡Gracias!